Concha Divina La mar Ven dame un biscuit, te siento en boca y lima Chamuco sin harina, pambazo de agua y sal La otra semana te vi muy campechana Pero ahora en la mañana, pan que me ibas a dar Deje esos cuernos para otros polvorones Que solo son picones de novia en un volcán Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caza Te llevo de corbata, de orejas del panteón Allá están los gusanos, pa' tus preciosos huesos Mamá no te hagas rosca Que te irá del cocoy A mi chorreada la quiero ver polveada Todita pastelada y aquí en mi corazón Concha querida, te ves entelerida Pareces monja cuida, tú que eras un cañón ¿Qué pasó? Te di tu anillo, tu casa de ladrillo Y ahora puro bolillo, me sales con que no Eres de un brinco, tu pan de a dos por cinco Ganan cien veinticinco y tus timbres de filo Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja Te llevo de corbata, de orejas del panteón Y allá están los gusanos, pa' tus preciosos huesos Nomás no te hagas rosca Que te irá del cocoy Que te irá del cocoy Que te irá del cocoy